es que lo que me ente de puch y blanco tv puch y blanco de bicho suscríbase al canal active la campanita de ley y compartan para seguir subiendo gente vamos a hablar de la vaina que aprendíamos hablar del alfa y de su concierto en honduras mi gente el alfa el jefe miente ustedes saben que rompió feamente en honduras a pesar de que la gente viven hablando que el alfa no momento que el alfa que lo otro que el alfa no no funciona con la música que lo de le inyectado que le mete dinero a música que este que lo otro entonces hay cosas que yo no puedo entender mi gente y es que si el alfa le mete dinero a música se subió son inyectado porque cada concierto de la alfa fuera de este país la gente se vuelve loco con el alfa cantan las canciones del alfa multitud mucha gente mucha gente concierto de miles y miles de personas que cantan las canciones del alfa completo entonces a veces la ignorancia nos lleva mucha cosa o el fanatismo un ejemplo los fanáticos del lápiz de rocci fanáticos de otros artistas o contrarios del alfa lo lleva a decir que el alfa lo que vive inyectándole a la música que lo que vive metiéndole robo a sus canciones pero entonces la gente que van a su concierto son robots los que apoyan la canción del alfa vienen siendo robots entonces eso es algo que yo no entiendo porque ustedes en que todos los conciertos de donde quiera que él va es lleno los conciertos están llenos de gente apoyando y cantando sus canciones entonces cuando él saca una canción que coge tantos millones en un día comienzan a criticar y a decir que eso es inyectado que eso que si yo cuanto yo no habito un artista dominicano que lo corren la música de él y que canten la música de él en concierto multitudinario grandísimo donde todo el mundo está oriando y apoyando y cantando su música en un país que en una tierra que no es su tierra entonces vemos que los críticos los contrarios lo que no quieren saber de él siempre vienen diciendo que los views de él son falsos pero entonces el público del público de los conciertos yo quiero saber si también es falso sé que lo ponen unos robots parados allí haciendo lo cantando la música de él porque miren el que no ha visto eso en honduras como la gente de coreaba la música del alfa como se lo gozaban entonces si usted vio eso tú no puede hablar más del alfa tú si tú ves los otros conciertos de él como son el mismo concierto que hizo en el olímpico también entonces la gente tiene que entender y dejar de hablar de el fanatismo de que no porque porque yo soy del lápiz no apoyo a al alfa lo vivo del son de mentira yo soy de roche lo bien el alfa es el mejor ahora mismo a pesar de que hay muchos que escriben mejor que él pero el que se trabaja el que sabe del negocio que sabe cómo moverse el alfa y no porque usted sea contrario tiene que decir que los vídeos del son falsos los vídeos del son reales porque la mayoría de personas que van a los conciertos si reproducen su música en un ratito que tú sabes que una persona no escucha una música una sola vez esa persona le escucha varias veces la descarga la comparte y eso vio se multiplican por más parte de lo que no fueron o no pudieron ir al concierto no pudieron ni apoyar pudieron ya verlo también eso eso hay que contar lo que en esos mismos países personas que no pueden no tuvieron el dinero no pudieron importar distancia y no fueron a disfrutar del concierto del alfa y por eso se quedaron entonces también a eso sumerle eso que no pudieron y aparte de todo eso que fueron cantando la música del coreándola que usted lo veía en todo el mundazo cantando su música entonces el alfa le dio un mensaje al lapi a don miguel o a toda esa gente que ahora mismo también veo que sin freno sin freno ya hace mucho que no suena vive tirándole y comentando en todos lados que hablan del alfa parece que el alfa quiso grabar algo con el alfa y el alfa le dijo que no o no le hizo caso y vive hablando mal del alfa entonces su altita que son duros como el lapi que demanecen su respeto tienen que dejar suelten al alfa en banda que ese hombre está haciendo su música y está a otro nivel más que él le tira su puya pero si ninguno quieren aceptar la realidad si cuando el alfa decía que el lapi es el mejor que el lapi es de siempre el alfa lo ha dicho que y le deja su respeto entonces denle su respeto también de que el hombre que la está haciendo fuera no todo es mentira que los viudas son falsos que no no son falsos entonces eso es lo que yo digo mi gente por eso porque el alfa le dejó su fuetazo y le dijo también que el verso que más picado fue lo que el alfa dijo que nunca maduraron que por eso se quedaron siendo duros entonces mi gente déjenme en los comentarios que ustedes piensan de eso entonces los fanáticos del alfa son robots o son reales déjenmelo en los comentarios que ustedes piensan yo soy buchiblanco hasta la próxima y ¡Gracias!